En el ejercicio del turismo que desarrolla El Espectador, como uno de los más importantes medios de comunicación del país, ¿has sentido en algún momento que han tratado de presionar a El Espectador? ¡Ay, hierro, manda! Cuatro colores, macarón, tucino, verde, esmeralda, rojo sangre, negro noche y blanco clandestino, blanco clandestino. ¡Ay, hierro, mué! Fueron ni un millón de caballos, ni caballos de un millón, pudieron llevar guerreros a aquel día en que llegó, el disparo justiciero desde el cielo. Ellas van de clandestino y tú siempre llevarán, tatuarán la piel, la gota roja con sangre de inocentes. Si hay hierro, vacas, hay hierro, mujeres. ¿Te hago salud? Venga, ¿hacer amor allá? Esto es pura gota de aceite, mijo. No sé cómo sabe. Hermano, pues, de tanto que se la paso, no, que ha metido algo a prenda, ¿no? ¿Y cuánto nos cuenta por eso, o qué? Vea, con una como estas, usted y yo salimos de pobres, hermano. ¿Cómo le va a sacar? Ya sé cómo sacarla de acá, usted ha hecho guayado, ¿yo? ¿Y la zariza? ¿Qué va? ¿Qué está haciendo el ampeteo? ¿Qué va a hacer? Hermano, pues, calentarla donde uno pueda meter la mano para requisar. Él se le va a cruzar las tapas, hermano. Vea, Gonzalo, sí. Si a mí algo me pasa, es lo que tiene que hacer es hablar con mi viejo, ¿yo? Le dice que me abra la barria y que saque la piedra que se le dice paella, pa' que iba como se merece. Mi hermano, es que usted es mi suegra de la familia, y si a mí algo me pasa, pues, queda usted, Gonzalo. Usted es como que mi mamá también. Está hablando con mi vieja, las empeces, pendejadas. Está bien traba, hermano. A ver cómo sacamos esto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Isidro? ¿Qué va? ¿Qué va? Mire, toma agüita. Toma agüita. Por eso que estamos en la escuela. Y se tragó ese pepa, mamoncillo. Tranquilo, que así le baja más rápido. Inspírala. Este gran perrito se la tragó. Ese no es Isidro, Tocayma. Este es el mismo. Y el otro es el nuevo, el que trajeron de verano. Y si no están echando pica, seguramente fue que encontrarle algo. Pues con esa lente es mejor ir a mirar de frente, porque como dice el patrón, seguro mató a confianza. Trabaje, hermano. Haga como si estuviera trabajando. Este gran perrito, ¿no? Téngame ahí. A ver, es que usted empieza a ponerse a tomar el sabor, ¿o qué? No, 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 señor. ¿Cómo se le ocurre? Pues que ya copió. No, señor. Lo que pasa es que yo sí me estaba sintiendo como un poquito mal, porque no había comido nada en todo el día. Entonces, quería meterle una papita al buche para seguir trabajando, señor. Y se empezó a sentir mal antes o después de jartar. A ver, a ver. A ver, muchachos. Ustedes saben por qué yo tengo esto. Si no eso. Porque tengo el pato que aquí me huele a rato. Entonces, la cosa es así. Ustedes me dicen quién se echó al buche la piedra. El patrón o los destrico a los dos aquí, me invito. ¡Ah, qué es la miradera, pues! ¡La pusieron a trabajar! Pero, señor, cualquiera es que nosotros demos ninguna piedra, señor. Bueno. Que me diga quién tiene la piedra. Te la regalo cuando la recuperemos. Ustedes dos tienen su secreto. Así que concluye esa perorata diciendo que lo voy a reventar a los dos. Ustedes peguen la pepa. No, no, no. No, 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 señor. Espérense como que nos va a reventar, señor. Si usted se da cuenta, solo tenemos dos trates de almuerzo y, señor, pues mugre que tenemos encima, señor. A ver, hagamos una cosa Negociamos usted y yo Si usted tiene la PEPA, yo lo llevo al medio Que se la saquen, la negociamos Nosotros dos y vamos a este indio por fuera Porque es que bien mal que si me caen Pero si la tiene este Yo se la saco con estas manos y se la regalo a usted ¿Qué dice? ¿Él la tiene? Sí, él la tiene La vergajo, con esa patada que le acabo de dar Esa PEPA se le fue para el otro lado Así que Va a tocar ensuciarme ¿Qué va a hacer? Mire y aprenda ¿Se aprendió algo? Sí, señor Eso es lo que le pasa A los que tratan de tirarse las de vivos Lo que no saben Es que cuando ustedes se van Yo ya estoy regresando ¿Sí o no, Lanza? Sí, señor Mire, mi hijo le explico De aquí no sale nada, amigo Ni pa' un aretico Eso es hacerse matar por nada ¿Sí entiende? Sí, patrón Ustedes bien, muchachos Bien ¿Para dónde estamos, patrón? ¿Con este qué hacemos? ¿Para qué le voy a decir mentiras Si este arcabó fue el que dijo donde estaba la piedra? Ah Tipo leal Fiel ¿O no? Sí, patrón Para lo que necesite Está PEPA No va a ir ni un carajo Se le quita la tierrita La rebaba Y no queda sin arena Pero se la voy a regalar Para que aprenda Lo que pasa con los alispados Ojalá Mirela Bien bonita Es que cuando yo la saqué Pues pensé a usted Ojalá Es para usted Pues sí, está bien bonita Si usted quiere Pues usted puede comprarse una casa Con una de esas ¿En serio? Ah, es que no me creí No, yo sí le creo Entonces es para usted Es un regalo Yo creo que es mejor Que usted se quede con la piedra Pero Gloria No, no, no No, no Usted Es un regalo Que yo le estoy haciendo a usted Sí, pero es que Pues Mire Gloria Uno tiene que bregar mucho Para sacar una PEPA de esas Pues sí Por eso mismo Es mejor que usted Se quede con la PEPA Estos mineros le dicen a uno Que uno tiene que regalar La primera PEPA O que le siga trayendo la suerte ¿En serio? Bueno, la pregúntale A cualquier minero Era que la ha regalado Y que uno se la regala La primera que pasa por ahí ¿O qué? No, uno Uno tiene que regalar Esa PEPA Pues a A una persona Que no quiera Pues provee la suerte Así que No me vaya a quitar La suerte Esa es cuestión de suerte No es cuestión de conocer al gallo No es cuestión de suerte No es cuestión de suerte ¿En septiembre no va a pasar? ¿Por qué? No, pues le lo digo Porque terminó todo Ni para guardiante ¿Qué me va a echar en cara al frago? Ay, hombre No le estoy sacando en cara a nada Simplemente le estoy diciendo Y ya Mire, usted no se preocupe Que la postada yo Quiero ayudar Entonces cuando estamos bien borrachos La pasamos bien bueno Por ahí le compro algo A la Gloria ¿Qué es la Gloria? ¿Y es que usted está enamorando A la guía o la del bogeja? No le apendejo Usted a las mujeres No las enamora Bueno, ¿cómo así entonces? Pues a las mujeres Las compra ¿Qué es lo que está pasando acá? Hola, papá ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues esta es la sorpresa del foco No entiendo El padre quiere que sea Gloria La que lleve el estandarte De Nuestra Señora del Carmen En la procesión del domingo Pues esta es la tela Para que forremos el bus Ay, caramba Entonces mi hijita Va a ser la mamonera De Nuestra Señora del Carmen ¿Sí, señor? ¿Vio? ¿Vio lo que le dije? Déjese crecer el pelo Déjese crecer el pelo Y verá que usted va a ser La reina de esa procesión Y bueno ¿Entonces qué necesitamos para eso? Bueno, mi hijo Mire, esta es la muestra De las telas que tenemos Que comprar para que forremos el bus ¿Y cómo? ¿Cuántos metros de tela Vamos a necesitar Para forrar ese bus? ¿Qué va? Hola, mi hijo, papá Hola, papá Hola, mi hijita Mira lo que encontré Esta es la misita De noche de gloria ¿Tiene esa cara de susto Que el muerto va a ser el gallo? A menos que no tenga Con qué pagarme, ¿no? Pero Gonzalo Ya que nos está matando la puesta No me le eché la mala al gallo Ay, hombre Pero cuál mala Si no vea como lo tiene Ya sabe que a usted Le tocó pagar esa plata, hermano Si ese gallo se muere Y no jodemos ¿Cómo así que no podemos Que se paga la plata Y ya con el problema ¿Cómo así, Gonzalo? ¿Usted no tiene plata Para pagar o qué? Pero hice una pregunta Respóndame ¿Dónde salió esto? ¿Quién le regaló esto? No sé con quién Es que se está metiendo, mi hija Ay, con nadie, mamá Esa piedra Yo me la encontré ¿Me la encontré? ¿Es el que me creyó pendejo? Me creyó pendejo Yo no soy pendejo Bueno, ya, papá No se ponga así No se ponga así Entonces, ¿cómo quiere que me ponga? ¿Cómo quiere que me ponga? ¿Cuántas veces le he dicho a la tos Que yo no quiero guaquero En esta casa? ¿Cuántas veces? A ver, señor Rodríguez Ya cayó el gallo Ahora que caiga la plata Díganle a su jefe Que vamos doble a nada En la próxima pelea No se me haga el chistoso Que el padre no está pa' cucharas Muestra, a ver Es que voy a ir riéndome, ¿ok? Ahí, a ver ¿Qué pasa? Que no me llega la plata Usted se mueve acá Y la próxima vez que me ve Va a ser la última A ver, Gonzalo Escucha, se enloqueció ¿Qué? ¿Cómo va a apostar el doble? Cálmese Déjeme hacer, ¿sí? Háganme ver Pase la taca Háganme ver Ricardo Dígame que nos vamos Dígame que nos vamos Gloria Respóndame, Gloria Gloria Dígame ya Dígame ya ¿Quién le regaló esto? Dígame Dígame ¿Quién le regaló esto? ¿Quién fue este miserable? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ya Eh Gonzalo Rodríguez ¿No le dijeron que no se movieran de aquí? Es que nosotros no íbamos pa' ningún lado ¿Usted sabe quién soy yo? Claro que sí, don Plinio Pero igual sigue con la mamadita de gallo No, nosotros le damos un pagar Lo que pasa es que tenemos que ir por la plata Que está hasta afuera Toca ir a buscarlo Esto le regaló porque me creyó Pendejo ¿Usted se viene a una gallera sin plata? Tranquilo, don Plinio Que le vamos a pagar la plata Ya le dije Eso no le quepa la menor duda Pues claro, Plinio Si precisamente nosotros íbamos a la uva Estaban a estos dos arcabellanos Por la virgen que nosotros le vamos a pagar esa plata Lo que pasa es que me tengo que ir a buscarla No hay que, me la tienen guardada Es que esta duda ya no es de plana Claro que no, don Plinio Pero es que mire Yo le voy a pagar Se lo juro Vea, no quería faltarle al respeto Y me perdona por haber apostado en contra suyo Que es el hombre que más sabe de gallos aquí En Pacho Pero si me lo permite Pues yo voy a ir a pagarle Si quiere yo le pago un poco más de lo que le debo Pues a manera que usted me escuse ¿Cuánto me va a pagar o qué? Es que Me saqué una pepa de la mina Y si usted me permite Yo voy a buscarla Para traérsela Pero sus ocho se quedan Y si no vuelve media hora Mejor y lo busque ¿Qué hubo a ver? ¿Usted Gonzalo come ahora? ¡Cállese, cállese! Gonzalo Rodríguez, claro ¡Claro que lo conozco! Sí, mi hijo Es el hijo de Domingo y Fidal Y los de Meraguas Sí, por supuesto Sí, los que hacen queso El mismo vergajito Que abandó el colegio Para largarse para las minas ¿Quieres saber lo que hacía, chiquito? ¿Quieres saber lo que hacía? Lo mandaban con el queso Y le robaban la plata al papá Vea, ¿saben qué es lo que quiero? Que mañana mismo Le devuelva esa porquería de miserable Sí, sí Quiero que les quede algo claro Yo no quiero guajeros en esta casa ¿Me entienden? Yo no quiero guajeros Los guajeros solo traen desgracia Ellos piensan que con billetes Pueden comprarlo todo Oye, no, señor, mis hijas no están en venta ¿Me entienden? Y venga ¿Quieres saber una cosa, mía? ¿Quieres saber cuánto cuesta esto? Pues el tío que alcanzaba para un rancho ¡Ah! ¿Un rancho? Un rancho, pero ni el pesebre Porque mire esto bien Mire, esto es pura morralla Vale lo mismo un rabo de botella No, ¿qué es lo teniendo? ¿Eso qué fue? ¿Eso qué es? Gloria, Gloria, mía Vaya, se sumó el quien es, sí Sí, señora Guajero tenía que ser Hola, Astoria ¿Usted qué hace acá? Es que... Necesito pedirle un favor Gloria, ¿qué tenés? Gloria A mí me da pena, pero es que necesito... ¿Al orden? ¿Usted qué hace acá? ¿Usted no ha hecho una iPhone? ¿Oí está? ¿Se puede saber qué es lo que necesita? ¿Su socio como que no llegó? No, 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 vea Vamos a ver cosas así, fíjate Si usted me irá a buscarlo Yo le prometo que le consiga una flecha, ¿sí? No, oye, usted aquí no se mueve ¿Pero fresco? Pues que no confía en su amigo Estas no son horas para hacer visitas, joven Yo sé, don Adéfo Lo que pasa es que necesito hablar con la Gloria Porque es que... Tenemos una emergencia ¿Esto es una casa decente? ¿Sabía? Sí, claro, yo sé ¿Ustedes si sabían por qué viene a hacer visitas a esta hora? A esta hora solo se le hace visitas a la moza Ay, ay, no, por Dios Pues que eso es lo que es Gloria para usted Ay, ya, papá ¿Usted no me mete en esto? Más bien, denme rápidamente el pedazo de vidrio que le regaló este señor acá ¿Qué espera? Gloria Hombre, don Adéfo Yo no creo que sea un pedazo de vidrio Yo creo que eso es Una piedra más bonita que yo... Ya sé que no se haga el pendejo Y le advierto una cosa No quiero que le vuelva a hacer regalos a mi hija ¿Me entendió? Que a mí no me gustan los guaqueros Y si a mí no me gustan los guaqueros A mis hijas tampoco le gustan los guaqueros Y mucho menos los mentirosos Y le advierto algo más No quiero que se le vuelva a rimar a mi hija Porque la próxima vez que lo vea Le va a cruzar la cara de un furtazo ¿Me entendió? Venga Ahí está su pedazo de vidrio Que se lo devuelvo No por lo que valga Porque ese pedazo de morralla no vale nada Sino porque quiero que le quede bien claro Que no van a ir a estafar a esta boba Y una última cosa Reciba este consejito que le doy de gratis No intente jamás meterle pedazo de vidrio A alguien que sepa Porque sabe cómo le van a pagar Le van a pagar es con un tiro Con un pepazo Que lo van a meter por tramposo Pero sobre todo por pendejo ¿Y ustedes qué? ¿Que esperan acá para adentro? ¿Para adentro qué hayan desperdido? ¿Para adentro? ¿Qué hayan desperdido? ¿Ya llegó ese vergajo? No señor Pero acá sigue la prenda de garantía No le digo Es que eso es lo que pasa con las deudas de juego Que le toca a uno cobrarlas por la propia mano Porque si uno va a la justicia Eso a la justicia no le incumbe Y en el caso de que uno se deje tumbar Pues hay que ver el precedente Y para esa gracia es mejor no volver a jugar Es que esta joda yo no la puedo dejar así No, 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 no Vámonos, vámonos, muchachos No, no, no Espere, Pino Esperemos un ratito, ¿sí? Un momentico al menos, por favor No, 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 no Vámonos, muchachos Aquí no pasa nada Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! Pues llegó la joyita Bájelo de ahí al vergajo Bájelo ¡Chulo, rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien, hombre! La plata A ver ¿Sí la consiguió? Ya ve que la consiguió ¡Ay! ¡No, qué le pasó a usted! ¡Pepa! ¡Pero cuál pepa! ¡Qué le pasó a la verdad! ¡Hombre! ¡No, mi pepa! ¡Vámonos, me lo creció! A ver, ¿qué carajos pasa ahí? Que yo no entiendo nada ¿Qué hubo a ver? Sí, don Plinio Es que a mí me robaron la pepa Que le iba a traer a usted ¿Cómo así? No, no, no Mire, don Plinio Le juro por la vida Que yo no me robó ninguna pepa Eso, mi pepa, traidor ¿Cuál traidor? Ni que nada Traidor usted Que fue el que me dijo Que vinieramos a apostar Y no tenía plata ¿Sabe qué? Usted está diciendo eso Por quedar bien con don Plinio Devuélvame mi pepa Muerto de hambre Yo no sé cuál de los dos Es el mentiroso aquí Pero para mí Que este par de gallos Son igual de embusteros Mire, don Plinio Yo le iba a traer ¡Cállese, sargenta! Que estoy hablando yo Por andar con el cuento de la plata Ustedes me dañaron la noche de gallos Pero se me acaba de ocurrir Una idea para arreglármela Solo uno se va de aquí Vivo Y de paso aprenden Que el que viene a una gallera Siempre tiene que apostar algo Y si no tiene plata Pues alguna otra cosa será Y así está la joda Esto se termina Cuando uno de los dos Se muera No, Plinio Usted no nos puede hacer eso A nosotros Yo hago en mi gallera Lo que se me da la gana Carajo ¿Ah? ¿Qué dijeron? O se mueren los dos Hágale a ver Gonzalo ¿Ese es lo que va a hacer Hombre ese Atempao Que ya que yo no le voy a hacer nada Mire Yo no le voy a hacer nada Gonzalo ¿Verdad? Gonzalo Hombre No No, 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 no. Mi papá así, así que no le diga así. ¿Cuál hizo crees su papá? Pues nada, que él no vaya a estar con guaqueros ni con gente que no vaya a la escuela. Yo no voy a estudiar es porque tengo que trabajar. ¿Y qué tiene de malo ser guaquero? Pues guaquero nada, pero mentiroso sí. ¿Mentiroso? Sí, mentiroso. No soy ningún mentiroso. ¡Guadalo! ¡Guadalo! ¿Qué pasó? Pues eso es lo que no sabemos. No es que Eduardo no aparece. A nosotros nos dijeron que él estaba con usted anoche, que nos vieron en la gallera. Sí, sí, ahí estuvimos. Pero no llegó a casa anoche. ¿Sabes por dónde cogió? Mire que mi mamá se enferma de la preocupación. Es que no les digo. ¿Qué? Se fue para Bogotá, por eso fue que fuimos a la gallera. ¿Para Bogotá? ¿Y qué se fue a hacer a Bogotá? Usted es lo que yo sé. Pero sin amistad. Gonzalo. No, no, la verdad, usted sabe que mi hermano no es así. Niña, le estoy diciendo lo que sé. Pero ¿cómo sabe sin amistad? ¿Qué fue lo que le dijo usted? Le estoy diciendo que lo que sé es eso, créame. Venga, ¿usted también cree que yo soy mentiroso? Pues yo no sé, pero usted a mí se me dio mentiras. ¿Lo ve? Esa pedra que usted me dio, mi papá dice que va al igual que el rabo de una dotería. Usted quisque para comprar un rancho. ¿Un rancho? Me hizo caer como una bruta, ¿no se dio cuenta? Ya ya cree, sé lo que no es. ¿Cómo así creo que no soy? Ay, que sí. Ya, usted no tiene dónde quedarse muerto. Señor, suélteme. Usted empieza a arrepentir de todo lo que está diciendo. No va a tener que mirar de abajo para arriba. Un día el sacerdote y ahí para abajo se van a tener que arrodicharle. Está su papá. Que va a seguir siendo un choquer de vos. ¿No hay uno? Papá, venga, mire, baje. ¿Qué, mi hijita? ¿Cómo está ahí linda la niña, mire? Papá, para que pongamos ahí dentro de la tienda, ¿no? Bueno, su hijita, pero exacta. Apúrele, apúrele, vaya, que el padrecito la está esperando. Ah, bueno, sí, mire, resuelva. Vaya, 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 mi hijita, rápido. Vengan acá. Ana, ¿pero ya te interesa o no? No. No, gracias, carita. Mire, seguro el tiempo para Bogotá. Gastarte a los pesos que te hablan los gallos. El cargol es así, ¿no? Es un angelito, pero tampoco se ha ido tanto tiempo sin que se vea mi mamá con la cogida. Pues sí, ahora hay que preguntarle a Gonzalo otra vez, ¿no? Mi papá la anda buscando que se desaparece. Ana, Ana. Mi papá la anda buscando. ¿A presentarnos? No, 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 mi papá quiere que esté pendiente de mi mamá. Vaya, vaya para la casa, ¿sí? ¿Usted quiere, Lore? Yo nada, voy a aquello de la procesión y pues a pedir por Edgardo, ¿no? Bueno. Chao. Chao. ¿César? Sí. Sí, esa. ¿César? 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 ¡Salve María! ¡Llega de mí! ¡Gracias! ¡El Señor estará contigo! ¡Tú eres el Trenor grande! ¡Tenido es el fruto de tu vientre, Jesús! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 No me alcanza ni para un besito o limonero. No me vuelas ni a la belleza. Mejores cosas tengo para hacer. Voy a ganar. Eso aquí no le alcanza ni para un insulto, hermano. La vida es cara. Tengo que venir a las ciudades para que me vuela mejor, pero la verdad es ahora. Eso es verdad. Se vive en la ciudad cada vez más jodida. Yo me iré al campo buscando trabajo. Sí, trabajo hay. Pero no alcanza. El trabajo está en el campo, hermano. Muy pendejo el que se venga para acá. Las cosas en el campo están en realidad, ¿eh? No le digo yo que vengo allá. Por ahora hay un tipo ofreciendo trabajo. Y es bien pago. Eso sí por allá en las lomas. ¿Qué trabajo eres, sí? Rodríguez Mora, Jorge. 13, 8, 7, 3, 4, 6, 7. No, señor. Necesitamos que sea de primera. No nos sirve. ¡Que sigue! Rodríguez Duque, Ricardo, 24, 4, 36, 7, 0, 2. ¿Tiene disponibilidad para salir de Bogotá inmediatamente? Claro. Venga, a ver. Rodríguez Gacha, José Gonzalo, 17, 1, 7, 1, 4, 31. Disponibilidad para salir inmediatamente de Bogotá. Sí, señor. ¿Usted ya trabajó con nosotros en las minas? Gonzalo Rodríguez. ¿Usted es Vélez? Sí, señor. Rodríguez Gacha, José Gonzalo. Claro que me acuerdo. ¿Se fue el huaquero hace años? Siete años. Siete años, sí, señor. Usted era el que andaba con... con el otro, con... con el otro. ¿Y es que andaba buscando huaqueros? No, señor. Tenemos para ofrecerle un trabajo mucho mejor. Pero necesitamos libres a militar de primera. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos que tenga entrenamiento militar. ¿Lo tiene? Y además de eso, ¿qué otras cosas necesitas para trabajo? Además de eso, lealtad de perro y sangre fría. Bueno, pues yo entrenamiento militar no tengo. Pero la sangre fría y la lealtad, pues, se sabe que la tengo. Lo demás lo puedo aprender, ¿no? Lo demás lo puedo aprender. ¡Venga, hombre! ¡Venga, pa' ojo! ¡Venga, pa' ojo! ¡Venga, pa' ojo! ¡Venga, que no me gusta la gente, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Él le llegó su patrón, Magdalena. Patrón. Ahí le tengo la enviamenta. ¿Qué va a ver? ¿Se le durmió la mosca o qué? ¿Están mirando pa' acá pa' que el patrón le pueda ver la cara a todos? ¡Les presento a don Gilberto Molina! ¡De ahora en adelante a su nuevo patrón! Bueno, señores. Lo bueno de este trabajo es que la paga es mejor. Aquí uno se puede volver rico. O ganarse el cielo también. O el infierno que está aquí nomás. Vélez, esta gente sí sabe a qué viene. Más o menos, patrón, pues. Yo prefiero que les explique a usted mismo. Bueno. Señores, ¿ustedes vienen a matar o a que los maten? Porque yo tengo una guerra personal. Y ustedes son el ejército con el que voy a ganar esa guerra. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor, no. Sí, patrón. Sí, patrón. Ah, bueno. ¿Ya les hizo el examen? No, patrón. Traiga a ver. Bueno, este perrito nos quedó después del último combate que tuvimos con el ganso Ariza. El vergado de nos voló, pero no se pudo llevar el perro que le había regalado a la moza. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Y después supimos que este perro es el consentido de los hijos de Ariza. Y uno tiene que devolver lo que no es de uno. Lo ajeno hay que devolverlo, ¿sí o no? Sí, patrón. Veo que nos vamos a entender. ¿Usted cómo se llama? Gonzalo Rodríguez. O sea que no tiene mamá. O el Rodríguez es el apellido de su mamá. Me llamo Gonzalo Rodríguez Gacha, patrón. Bueno, señor Gonzalo Rodríguez Gacha, vamos a ver cómo le devolvemos este animalito al ganso. Para que se dé cuenta que soy honesto, pero que no soy ningún pendejo, porque las que tengo son via cero. Para Luisa. ¡Mami, es para mí! No, vuestra abril, mía. ¿Será que esto lo mandó su papá? Sí, 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 abrámoslo, mami. Bueno, el superácter lo abrimos. No, vuestra abril, mía. 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 No, vuestra abril.